¡Hola! Ha habido cositas que he incorporado que me han gustado un montón o cosas que me han regalado o que he descubierto Y sí que os las quiero enseñar, entonces vamos a ir Empezaremos con maquillaje que es lo que menos tengo, la verdad es muy poquita cosa Son dos pintalabios en realidad pero tienen dos funciones diferentes Primero, este es el pintalabio de What and Why, el que todo el mundo conoce Que sí, que es una porquería el envase porque se ensucia a más no poder Y este es el color E970, que es precioso, es el que llevo ahora mismo, me encanta O sea, creo que es el pintalabios más recurrido que he tenido Lo tengo en el bolso y siempre me lo pongo, me queda bien con todo Me lo pongo un poquito, no me gusta rellenarme todos los labios sino un poquito simplemente y me los paso para que dé un poquito de color No sé, es preciosísimo, me encanta, me encanta Es muy cómodo, dura muchas horas, la verdad es que me dura mucho para no ser permanente y nada de eso Lo que pasa es que es mate quizás por eso, porque dura tanto Pero no se me reseca los labios, simplemente es como si no llevara nada Ah, pues no mancha Mancha un poquito, pensaba que iba a manchar un poco Pero mancha muy muy poquito Está bien, simplemente es eso, me gusta mucho También tengo otro y este junto al otro me gusta mucho, la verdad Y su precio me parece que me costaron 1,99 de cada uno, o sea, genial, genialísimo Ah, me parece que este ya lo he sacado, no sé si lo he sacado en algún otro favorito o qué Y es el cremosa de Deli Plus de la marca Mercadona Y este es el 12, el color 12 Y es como un coral con un poquito de brillante Es que no llega a ser brillante, bueno no sé Como con un poquito de estrellitos Queda precioso, pero es que yo no me lo pongo a los labios Me lo pongo de colorete Pasamos a cuidado facial Y ahora es esto de aquí Que también así voy correlativo Todo con pinta labios Esto es la vaselina de grupo PP, TG Es que no sé, es una cosa muy rara Luego lo pondré más de cerca Y es sin nada, una vaselina de toda la vida Sin perfumes, todo natural Y además tiene el 15, protección solar Me gusta mucho porque es muy ligera No tiene color y me encanta Hace un par de semanas O un mes y pico Es que no recuerdo bien ahora Hubo la promoción en Primor de la marca Pharmacy Body Skin Care No sé si es así Creo que sí que es la marca, sí Me compré varias cosas Me compré, tenía muchísimas ganas de esas mascarillas Son sleeping pack Me compré esta de aquí Otra azul y luego un serum Y la verdad que lo que más me ha gustado Posiblemente es esto de aquí Es una mascarilla que está hecha con pepino Wakame Wakame no sé qué es Será una alga o algo así me parece Manzana verde y piña Que lo que te hace es dar Hidratación a la piel y la calma Simplemente me la pongo para cuando tengo la piel muy cansada En vez de ponerme mi crema me pongo esto Y es súper ligera, es como gel No son muy caras la verdad No sé si me costaron 7 euros No lo sé, la verdad es que no lo sé No fueron caras del todo Y está bien Estas dos cosas me llegaron juntas Y la verdad es que me han encantado O sea no las he parado de utilizar Mirad ya como va el botecito Y este es el... Lo tenéis por cierto en mi rutina facial de día Es el serum de oxígeno de 9 wishes De refresh y antiestrés Lo que tiene es galactomyces que es un hongo fermentado Agua oxigenada y mucina de caracol Y es súper ligero, es una pasta O sea me encanta Con muy poquito tienes y te lo pones por toda la cara y se absorbe genial Me gusta mucho A ver, no es un serum que voy a saber la diferencia Aquí del mundo como mejor serum del año Pero está bien la verdad Y me costó 9 euros, 9 dólares Esto de aquí no sabéis las ganas que le tenía Me muero, yo había probado el de vino Que el de vino representa que es como más antiedad y más hidratante Y la verdad es que sí Si tuviera que comparar no sé cuál me gusta más Porque a decir verdad Tengo que decir un contra de esto Y es que si me lo hago por ejemplo dos veces a la semana Porque en vez de utilizar O dos veces a la semana no Sino que a la semana siguiente que me toca un exfoliante químico Utilizo esto y es como que me reseca un poco la piel Me llegó a escamar esta zona de aquí No sé si es por esto Pero lo digo porque una amiga mía también le pasa Y es como que demasiadas coincidencias en el mismo producto Así que posiblemente sea este producto que es que seca un poquito Aún así si lo utilizáis solo una vez por semana Y bastante separado de un margen O sea si le dais margen de un día a otro Está muy bien, me gusta mucho Son los pastillacitos de Neogel, los del Limol Y lo que te dan es luminosidad a la piel, exfoliar la piel Y además lo que hace es hidratar Vamos a ser sinceros Esto no hidrata, esto no me va a hidratar Los de vino, no salía la palabra Los de vino sí que hidratan Notas la piel mucho más jugosa y mucho más suave Estas son las notas suaves, más luminosas Pero tienes que hidratarte mucho la piel después Incluso mi amiga me lo comentó y es verdad Te haces esto y es el día El día justo para hacerte una mascarilla súper hidratante O sea yo me pongo las mascarillas cuando me las exfolio O sea después de exfoliarme la piel Entonces el día que me pongo una mascarilla súper súper hidratante Es cuando me hago esto Te haces tu rutina, te exfolias la piel con esto Y te pones una mascarilla súper hidratante Entonces compensas la sequedad Que tampoco seca pero hay que tener cuidadito Y por último así de cosmética, cuidado facial y todo Es este tónico de aromática Es de azucena de mar y agua de aloe vera Es una pasada, es súper ligero Es agua, es que no sé si lo podéis ver Siempre es agua así para que lo veáis Pero no sé si lo podéis ver Agua, o sea literal agua Simplemente me pongo un poquito así Y directamente Me refresca un montón la piel, me la calma Y hace su función genial Y más que genial Me encanta, ahora para verano creo que es ideal No sé si me costó 25,99 A ver, es un producto aromático Es una marca que sea ecológica No tiene parabenos, perfumes Y utiliza todos sus productos son Ya digo, ecológicos Por ejemplo, tiene muchos productos con argán Que están extraídos al frío Entonces lo que hacen es Guardan mejor las propiedades Y todo es natural Lo tiene perfumes Si oleis estos productos Notáis que es natural Hace un par de semanas fue mi cumpleaños Y me regalaron este bolso O sea, decidme que no es monomonísimo Por favor, es cuquísimo Y además me parece súper práctico Porque yo tenía uno así pequeñito Que me parece que lo saqué en un vídeo de favoritos No recuerdo ahora Que era también amarillo Pero un amarillo más mostaza Y no tenía este bolsillo de aquí Entonces este me parece súper práctico Porque aquí siempre llevo Las cosas más necesarias O sea, rollo llaves móviles Las que tengo que coger más a mano Y aquí Pues pañuelos Que si colonia Que si no sé qué Me encanta Es súper cómodo Además Es pequeñito Pero no es de esos pequeñitos Que no te cabe nada Pues eso Me encanta Creo que es perfecto Y ahora para el verano Decidme que no es bonito el color Por favor Este blog que lo hace también Un par de semanitas Cuando fui a Pull&Bear Pull&Bear No tengo verguncia A comprarme ropa Porque como me iba de viaje Y todo tenía que comprarme ropa Y renovar el armario Que también era un haul Porque me compré Yo no sé cuántas camisetas me compré De verdad Creo que jamás me he comprado Tantas camisetas No sé Ya lo enseñaré Y súper bonitas O sea No esperéis un Súper mejor haul Súper glamuroso Porque no O sea Es camiseta de Cómoda De mi estilo Más que nada Casual Por así decirlo Vamos a llamar Un haul casual Porque otra cosa no va a haber Entonces vi esto Y me pareció precioso Entonces Aquí tiene Tiene Para poner Todas las tarjetas Tiene como separadores De tarjetas Luego tengo aquí El ticket del tren Y las monedas Y los billetes O sea Se pueden poner ¿Sabes? No tenéis que estar Tiendo cuidadito Simplemente es un monedero normal Pero con tarjetero En estos vídeos Voy a intentar decir Una serie O un libro Que me ha gustado mucho O que estoy viendo Un libro Que estoy leyendo La verdad es que Me tiene que leer Cuatro libros Para la universidad Y ninguno de ellos Me ha parecido Lo mejor del mundo Y no creo que sea Muy relevante Porque son de política Y literatura china Cosa que No creo que importe mucho Así que Sí que voy a decir series He visto bastantes series Estos meses atrás Pero No me ha venido A la mente ninguno O sea Que eso quiere decir Que no me han llamado Muchísimo La atención Pero sí que me ha gustado Un programa Que me salió la palabra Vosotros sabéis Que yo he visto Un programa En Corea Hace muchos Muchos Bueno Muchos años Tampoco Uno o dos años Que se llamaba Apa Where are you going Me parece que se llamaba No me acuerdo ahora Que era Famosos Que cogían a sus hijos O sea Sí famosos Que cogían a sus hijos Durante 48 horas Me parece Si 48 horas Dos o tres días Estaban con ellos Representa Y no estaban las madres Simplemente estaban los padres Con los niños Y los cuidaban Y era como que O sea Podías ver Como los niños Tenían muy poco afecto O sea No que no los quisieran Pero que no tenían Tanta relación Como con las madres Entonces lo que hacían eso Era para fomentar también La relación entre Padres e hijos Porque como estaban tan ocupados Pues tenían que estar juntos Entonces estoy viendo Como la misma versión En realidad no es la misma versión Pero más o menos Un estilo del programa ese En China Que se llama Dejad de nombrar Porque no sé Cómo es Papa bajo el aire Se llama Pondré un cachito de vídeo O así Son buenísimos O sea De verdad Buenísimos Buenísimos Tengo que decir Que prefiero La versión coreana Más que nada Porque yo lo podía entender O sea Yo con el coreano Si no había subtítulos No había problema Pero esto por ejemplo No hay subtítulos en inglés Muchos capítulos Y me cuesta seguirlo O sea Hay subtítulos Todos los programas chinos Todos los programas chinos Las series Documentales Todo, todo, todo Lo que sea Chino Está subtitulado en chino Que eso me parece súper bien No sé por qué Pero está siempre subtitulado No en plan Que lo ha subtitulado alguien Sino que ya sale de por sí Tú ves la tele en China Y sale subtitulado Que eso también En Portugal cuando fui También salía O sea Tú veías la tele Y estás subtitulado Salía en el idioma de origen Por ejemplo Inglés Español Lo que sea Y luego salía Subtitulado en portugués Y eso está súper bien No sé O sea Me parece que es un avance Bastante guay Bueno Total Que pues eso Que entonces El chino se me hace Un poco más difícil Porque no tengo tanto nivel La verdad Y muchas veces Me quedo con el Moco volgando Porque no lo entiendo Pero es gracioso de verlo Simplemente porque son Muy muy cookies O simplemente por los gestos Que hace Y ya está Está guay Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que hayáis encontrado Cositas nuevas Nos vemos en el próximo vídeo No os olvidéis suscribiros Darle me gusta Nos vemos en el próximo vídeo De un vídeo Bye Bye